Bienvenidos otro día más a mi canal de YouTube. Os recuerdo que soy Elena Rodero, farmacéutica y especialista en diversos temas, pero hoy hablamos de cosmética y de protección solar. Seguro que pensáis que en invierno no nos tenemos que poner protección solar, que sepáis que el protector solar es el cosmético más efectivo a antiedad, porque el daño que produce el sol causa el 70% del envejecimiento. Aquí ahora sí os he convencido para poneros protector solar todos los días. Este soleado, este nublado, siempre va a haber una transmisión de la radiación y va a llegar a nuestra piel, va a atravesar, aunque este nublado atravesará las nubes. Por eso siempre tenemos que tener cuidado. Una rutina muy básica, antiedad, es limpiarse por las mañanas, ponerse protección solar, limpiarse por las noches e hidratarse la piel. Con eso nos garantizamos que nuestras causas de envejecimiento más importantes las vamos a detener. Luego, hay otra cuestión, pero ¿cuánto protector solar me pongo? ¿Existen unas fórmulas súper completas? Bueno, yo me conformo con que utilicéis un protector solar, sea cual sea, porque todos cumplen los requisitos según su etiquetado, ¿vale? Todos los que estén comercializados en la Comunidad Europea. Con lo cual, ya tenemos la garantía de que va a cumplir ese objetivo que queremos cumplir, o que queremos llegar, que es no envejecer, ¿vale? O envejecer lo más despacio posible. Pues bien, una vez seleccionado el producto, sabiendo que hay de menor o mayor categoría, los de mayor categoría tienen también otras sustancias como hidratantes, también pueden tener otras sustancias de entidad como péptidos y tener buenas texturas. Y los más básicos se basarán exclusivamente en la protección solar. Y las texturas a lo mejor no son tan buenas, no se absorben mejor y parecen más para ir a la playa que para utilizarlo diariamente. Eso también facilita el cumplimiento. Si tú utilizas un producto que la textura sea excepcional, te va a gustar más ponértelo todos los días. Si utilizas un producto que la textura sea muy densa y que además vuela como a playa, no te va a pegar ni siquiera ponértelo todos los días y no te va a ser agradable. O sea, que eso también lo tenéis que mirar. Desde luego, si tienes que invertir dinero en algún producto de cosmética, invierte en el protector solar. Pues bien, seguimos. La siguiente cuestión. Si yo utilizo un solar todos los días, ¿cómo estoy segura de aplicarme la cantidad correcta? Bueno, pues los laboratorios cuando hacen sus pruebas para garantizar que cubren un SPF específico, o sea, el numerito que aparece en el envase, lo que hacen es comprobarlo con una cantidad. ¿Vale? Para saber la cantidad, es un mililitro y medio para todo el rostro. Es decir, que si nosotros utilizamos un protector de rostro como pueda ser este producto, os lo voy a acercar para que lo veáis, normalmente los protectores de cara tienen 50 mililitros o 40 mililitros. Para saber cuánto nos tiene que durar este envase, si tiene 50 mililitros, lo dividiremos entre 1,5, que es lo que te tienes que poner cada vez que te lo apliques, y tendremos el número de días. 50 entre 1 y medio va 33, es decir, poco más de un mes al mes tendría que haberse acabado. Eso contando que te lo aplicas una vez solamente al día. ¿Qué hacéis normalmente con estos productos? ¿Cuántos duran? Seguro que os duran mucho más de un mes, porque yo en la farmacia, en el mostrador, me he encontrado personas que de un año a otro lo seguían utilizando, además de que baja la eficacia, porque en cada protector solar tiene que venir un botecito chiquitito, así dibujado, abierto, con un número y una M. Eso significa que una vez abierto dura X meses. Si tiene un 6M, durará 6 meses. Es decir, si te lo compras en junio, evidentemente, para el año que viene, aunque sigas teniendo producto, no va a ser eficaz como protector solar. Y como no sabemos cuándo estás bajo el sol y te vas a quemar, es mejor que cojas y lo tires a la basura, ¿vale? Y te compres uno. Pero claro, con lo que te acabo de decir, si esto te dura un mes con una aplicación diaria, no te debería pasar nunca de un año a otro, nunca debería de durar un protector solar. Entonces ahora diremos, me voy a gastar un dineral comprándome un botecito de estos todos los meses. Bueno, igualmente os vuelvo a decir que buena inversión sería, porque es el mejor producto anti-edad que podamos encontrar. ¿Cómo solucionamos estos? Hay algunos laboratorios, como este que tengo en la mano, que es el mismo laboratorio, que tienen formatos de 200 mililitros. Os imaginaros, dura 4 veces más. Un bote de estos duraría aproximadamente 4 o 5 meses, ¿vale? Porque son 3,3, o sea, son 33 aplicaciones este, y este multiplicado por 4 dura un mes, 2, 3, 4, 5 meses, ¿vale? Duraría 5 meses, que lo podéis tener en casa y en el bolso si llevaros algún formato de este por si necesitáis reponer. Es más inteligente y existen formatos faciales, porque este es facial. A ver, lo facial vale para el cuerpo, pero lo corporal yo no aconsejo nunca que se utilice en el rostro. Sobre todo cuando uno tiene la piel grasa, porque normalmente los formatos corporales tienen unas texturas mucho más grasientas, te lo pones en la cara y te has fastidiado todo el rostro. Así que, selecciona, ficha un producto facial en formato gigante, así ahorras, porque normalmente no suele haber una diferencia muy grande cuando encontramos estos productos en el mercado. Es decir, este no vale 4 veces más que este. Vale aproximadamente, a lo mejor, un 50% más solo. O sea, es decir, que te sale rentable, seguro. De esta forma, probablemente te pongas más cantidad de la que normalmente estabas aplicando y te asegures de que estás cubriéndote perfectamente y estás evitando el envejecimiento, porque un solar siempre lo vemos como aquel producto para evitar que nos podamos quemar, que también es así. Pero tenemos que cambiar el concepto a esta nueva concepción de que un solar es el producto más efectivo anti-envejecimiento. Y en el mismo producto podemos encontrar esa protección solar que nos evite la quemadura, que también evite que nos salgan arrugas, manchas y se nos produzca flacidez, porque todo eso produce el sol. Y además, nos hidrate la piel, tenga activos anti-envejecimiento, antioxidantes, todo en el mismo producto. Este tipo de productos, evidentemente, tan bien formulados y tan completos, normalmente lo vais a encontrar en farmacia. Así que consulta con tu farmacéutico para ver cuál es la mejor opción para ti según el tipo de piel que tengas, las necesidades y lo que a ti te guste. Las texturas tipo que a ti te gusten, si te gustan más fluidas, más hidratantes, pues seguro que tu farmacéutico sabrá seleccionar el mejor producto para ti.